Cuando voy por los caminos del llano Que a mí me sepa querer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Que a mí me sepa querer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Cuando voy por los caminos del llano pensando yo en la muchacha que allá en mi pueblo dejé Más me alegro de haber nacido llanero con una soga en la mano sin tener a quien temer Si hay carreras que sintas allá en mi pueblo y tardes de coleaderas allí me tienen también Pa' tumbarles a todo lo que salga en frente de la muchacha Que a mí me sepa querer Que a mí me sepa querer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Que a mí me sepa querer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer Esa será la muchacha que habrá de ser mi mujer